Omar Campos de Dragón se incorporó al trabajo de la Selección Sub-20. Llegará para tomar la plaza de Gerson Sánchez, quien fue afectado por varicela desde hace una semana. Sí, muy comprometido con el grupo. Creo que han hecho un papel bien importante en el torneo. Creo que voy a hacer lo mejor de mí para hacer las cosas de la mejor manera. Una gran oportunidad de estar acá con ellos y hacer nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera. Por otra parte, el volante de Club Deportivo FAS, Josué Rivera, dijo que se siente mejor en este proceso de recuperación luego de sufrir una distensión de ligamento colateral en el juego ante Curazao hace más de una semana. Gracias a Dios la lesión está yendo mejor. Hemos tenido toda la preparación posible de la mejor manera para recuperarnos y esperemos que ese partido contra Panamá podamos tener los minutos posibles para adaptarnos al juego. Sí, ayer esperamos tener unos minutos, pero sabíamos del compromiso que se viene el día martes, es que ya otra fase y es lo más bonito de este torneo y esperamos tener los minutos posibles y que el profesor tenga la confianza. El volante fascista espera tener minutos ante Panamá este martes. Con imágenes de Samuel Doño, informó para elgráfico.com, Cristian Peñate.